¿Acaso no es esto de las cosas más bonitas que he visto hoy? Que es súper bonito si miras Pero no sé, ¿qué onda es acá? Aquí es donde vengo Espero no haber grabado esto como timelapse Ahorita son las 7 y 40 Tengo una reunión aquí Tengo una reunión aquí en Planeta Orgánico Me super gusta este como selfie stick que tengo para el celular Así que Hoy es un día un poco dejetreado Tengo que estar como en 4 lugares el día de hoy Una boda Un supermercado Point que es con una donación de comida para niños Y es una remodelación de una casa Creo que es solo eso Tengo un problema con Saber exactamente Qué decir a veces No he hecho mi podcast Y el podcast es de las cosas que más quiero Es de las cosas que más pienso Porque Cuando vas a hacer un podcast Bueno, mis podcasts Son para motivarte Para algunas preguntas que tengo Y lo he hecho Debido a que he estado haciendo videos En el podcast me acuerdo que dije Lo último que dije fue Acabo de empezar a hacer videos Y Qué cool De verdad que podas Que podamos Hacer podcasts, videos Contenido en TikTok, contenido en Instagram Y hay muchas personas que Tal vez se preguntan Cómo llegar a otra gente O si yo escribo O si yo hago un blog de plantas Pues Hacer TikTok Y luego vas a darte cuenta Que hay un nicho de personas Que piensan igual que vos Y que les gustan las mismas cosas que vos Ahorita Y para las próximas elecciones Vamos a hacer un partido Y voy a ocupar De gente como Goyo Porque vos te llevas con influencer Y gente que influye chavos Tenemos que influenciar la juventud Porque este país Lo tiene secuestrado a un grupo de malditos Super, si Si Te voy a hacer una pregunta Una pregunta honesta ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Haciendo qué te dice? Lo mismo pero no aquí No aquí ¿A dónde estás? ¿A dónde te ves? Bueno, por lo menos en un país del norte Claro, claro Ese es el punto más que todo el mundo está viendo Es el rollo Si Si verdad Esa es la solución Te lo voy a decir aquí a vos No, aquí hay confianza ¿Verdad? No 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 con eso acabamos de terminar de grabar por acá atrás y ahorita voy con el armario no aguanto la mascarilla necesito quitarme la cita como que estoy lleno de agua en la garganta como que se llama aquí porque le dicen cruzita entonces después se quedó con las cruzitas aquí en esto se llama las mercedes pero como aquí en este circuito de acá fácil fácil bien unos 80 mil personas 80 100 80 a 100 mil personas y en cada casa viven 5 los días como hoy son los días más difíciles de grabar un vlog esos días que tengo como cuatro cosas que hacer acabo de comer en el carro mientras venía hacia aquí los días como hoy son más difíciles de hacer un vlog entonces a veces me pregunto debería hacer un vlog un día tan difícil posiblemente no pero el hecho de que quiera hacerlo me llama mucho la atención a mí significa que de la verdad que me hace falta hacer vlogs ahorita estoy aquí en una casa una remodelación ya fui a dos lugares el tercer lugar falta el cuarto lugar que es una boda tengo que estar en otro lugar ahorita en dos horas los vlogs, los daily vlogs son como, son difíciles porque tienes que estar haciendo algo tengo que estar haciendo algo con mi vida que sea como entretenido mi trabajo, para mi es entretenido son parte de cosas que estoy haciendo son, estoy trabajando con el armario antes estaba con Point, antes estaba con Planeta Orgánico ese es mi día, y esos son básicamente todos mis días así exactamente, no estoy estresado para nada, solo, tal vez apurado siempre detesto el feeling de andar apurado, como no tienen ni idea hay que organizarse como súper bien, me hace falta ir al gimnasio, no he ido al gimnasio esta es mi segunda semana de no ir al gimnasio porque desde que fui a Ceiba, Tela me encantó ir, pero no he ido al gimnasio, y no he recuperado ese tiempo perdido, no es tiempo perdido sino que es tiempo diferido se fue a otro lado ese tiempo yo estoy tan agradecido con Dios, de que no sé cómo tengo trabajo y una de las cosas que siempre me pregunto es como tal vez al final del mes, o tal vez algún momento que tengo para respirar, es como no sé cómo llegaron a mí clientes, y el hecho de estar haciendo vlogs mi mente está si antes iba como a paso de hamster en jaula ahorita mi mente va exageradamente rápida y no me gusta, a veces me siento como amargado a veces me siento como estresado a veces me siento apurado y lo que a mí no me gusta es transmitir eso a las personas que me rodean las personas que me quieren mucho y que solo están preocupadas por mí así como mi familia en este caso también con Jessica y no me gusta transmitirle nada de esas cosas a ellos de verdad que es feo así que familia si estás viendo este video Jessica si estás viendo este video lo siento cuatro con un minuto y tengo que seguir tengo que seguir con mi día acaso no es esto de las cosas más bonitas que he visto hoy que es súper bonito si mira pero no sé qué onda es acá ahora aquí es donde vengo que bonito acá que es súper bonito se mira acá aquí aquí la parquea la parquea es el caso del espacio además de todo pero pero qué bonito ¿sabes? sí es un lugar más bello en serio qué cool que puedo grabar esto para enseñarles para que a personas que no conocen este lugar se llama Giardini Castello o Castillo Giardini no sé algo así se llama Giardini Castello sale en Google Maps está súper bonito nunca había visto un lugar tan bonito así este castillo tiene cosas bien cool como esto de Dipsa lempiras centavos cuando los centavos importaban precio de galón tres lempiras eso creo que es una de las cosas que tengo que apreciar y tengo que agradecer de hacer videos gracias a hacer videos yo he conocido lugares he conocido personas he conocido tantas cosas que nunca hubiese conocido siendo ingeniero civil no tengo nada en contra de ingeniería civil solo que a mí no me completaba a mí no me llenaba yo soy de las personas que creen que yo soy de ese tipo de personas que de verdad solo vivís una vida solo tenés una vida y esa es la vida que te toca vivir y vos podés hacer lo que vos querés con tu vida vivirla sobrevivirla como dice Lorna o no vivirla y por qué andas tan bonita andas súper bonita me gusta esto es pollo que te siga rato si me va a decir como yo no mato tengo uff de no poder ver como alta te has terminado súper bonita pero me gusta me gusta me gusta todo denme like denme like si le gusta ay no